Clandestina es la nueva revelación de la moda cubana, luego del exitoso camino recorrido por dos mujeres en un negocio particular nacido al calor de las reformas que tienen lugar en la isla. Clandestina nace por una conversación entre Leir y yo, las dos fundadoras, que queríamos intentar hacer un proyecto nuevo, algo que tuviera que ver con diseño, algo que fuera un producto de uso también, que la gente lo pudiera ver, percibir. Dos diseñadoras, la cubana y Dania del Río y la española Leire Fernández, unieron talento y recursos para abrir hace cuatro años una tienda de camisetas con diseño 99% cubano. Cubanos, pues de todos lados, que vivan aquí, allá, en cualquier lado y también gente que se interese por Cuba porque nuestro mensaje es también a todas las personas que se interesan en la cultura cubana, que se interesan en la identidad cubana, que la lleven también. Las emprendedoras comenzaron a trabajar con ropa de segunda mano que transformaban utilizando el concepto Bintrash. Ahora ofrecen una decena de modelos de camisetas con diferentes mensajes, todos con la tradicional irreverencia y gracia de los cubanos y alejados de las consignas políticas, y poco a poco se establecen como la nueva marca de moda cubana. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. ¡Gracias!